¡Suscríbete al canal! ¿Tu lugar favorito de la ciudad? La muralla, ¿no? Es lo que identifica la ciudad de Lugo. ¿Desplazamiento favorito de la liga adelante? Bueno, siempre el Molinón es un estadio que me gusta, ¿no? Queda cerquita y Asturias también es muy bonito. Si no fueras futbolista... Algo relacionado con el fútbol, ¿no? Es básico, es algo que me gusta desde pequeño y sería algo relacionado con el fútbol. ¿Ambiciones fuera del terreno de juego? Me gustaría, como te he dicho antes, algo relacionado con el fútbol, el bien en los despachos o entrenador, algo así. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde irías? Al desierto, ¿no? Me gustaría saber qué hay ahí y descubrir nuevas cosas, ¿no? Un consejo para los jóvenes. Nada, trabajo, humildad y ir paso a paso y aprender de los mayores. ¿En vacaciones? ¿Con teléfono o sin? Sin móvil, ¿no? Me gusta desconectarme y ir a la playa, estar con la familia, con los amigos y desconectar un poquito del fútbol, que también viene bien. ¿Qué es lo más importante en la vida? Es lo más importante en la familia, ¿no? Los amigos y todo lo relacionado con las personas que quieren a uno.